Hola Hola a todos Esta es Sol En las piernas de Mami Si Hola, decíle a todos ¿Qué le podemos decir? Hola A A ¿Qué le decimos a todos? Algo decirles, una risa Acá está Sol Para todos los que no la ven Hola ¿Qué estás haciendo, Pistola? Bueno, a ver si la pueden ver entera No me del ángulo de la cámara Pero acá está Aupa de Mami Sol ¿Qué pasa, Mami? Bueno, ahí terminamos Adiós ¿Qué pasa, Sol? Chau, Desti Chau 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 Gracias.